¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy aquí a Wefere Juegos El día de hoy vamos a tener un gameplay de Overwatch Y aunque sí tenía el audio del video original, por así decirlo Pues ya saben que aquí en este canal siempre hacemos las cosas a medias, la cagamos mucho Guardé el audio, ya hagan de cuenta que lo guardé y todo se estaba guardando Y pues me fui, apareé la compu, o sea ya con el audio guardado Llegué otro día, lo quería exportar y ya no abría Entonces hubo un pedo ahí como siempre, como siempre les sabemos las cosas mediocremente Entonces se me ocurrió hacer un story time, vamos a contar dos historias hoy Vamos a contar la historia de cuando conocí al Rey Waffle Porque son cosas que me preguntan muchísimo, entonces ya para que tengan una idea más o menos de qué pedo Y la historia de por qué me llamaba Davis antes Entonces pues nada, quédense en el video y espero que les guste mucho Bueno pues, la historia de cómo conocí al Rey Waffle es muy muy sencilla Les voy a contar lo más detallada posible para que estén felices con ello Hagan de cuenta que yo estaba trabajando en un restaurante de aquí de Cholula Que me gustaba mucho, no les voy a decir cuál porque me van a ir a secuestrar ahí porque sigo yendo No, no es cierto, está en Cholula el restaurante y es de cerveza artesanal, solo les voy a decir eso Estaba ahí muy feliz, la verdad es que me gustaba mucho mi trabajo Y Maura trabajaba en un despacho de diseño industrial Se encargan de hacer proyectos de Kickstarter y de varias cosas Entonces entré, o sea un día necesitaban a alguien que administrara pues el dinero y todo eso Entonces Maura me recomendó Era muy administrado, ahorita ya no tanto, ahorita ya me odian porque hago todo mi trabajo mal Pero pues entonces me recomendó, llegué aquí, conocí a Juan Carlos que ya lo conocen ustedes Que es el hermano del Rey Waffle, entonces comencé a trabajar aquí Comencé aquí, seguí viniendo un ratote y hagan de cuenta que poco a poco pues fui conociendo a todos los que estaban aquí Y fui conociendo las varias partes de la oficina que ustedes ya conocen por los tours del Rey Waffle Entonces un día lo conocí, o sea me lo presentaron, me presentaron a Santi Pues fue como X, o sea yo no sabía que era ni youtuber ni nada Bueno me dijeron más bien, me dijeron oye él es youtuber y la verga Y yo así, ah chingón no, está chido, felicidades Entonces ya un día vi un video de él y pues todos decían, o sea todos tienen aquí el mame que los videos de Santi están de la verga Entonces pues ya seguimos el mame que estaba de la verga Yo le seguí diciendo que estaban de la verga siempre y así, o sea y nos peleábamos pero nos peleábamos de broma pues Y pues poco a poco pues fui conociéndolo más en las parrillas porque hacemos una parrilla cada miércoles Yo las hago y pues en las parrillas los fui conociendo, jugando Mario Kart y cosas así Fuimos jugando cosas, fui conociendo más a Juan Carlos Y nos empezamos a llevar un poquito más hasta el punto en el que ya me dijo que pues estaba muy cagado Y que me gustaban los videojuegos y todo eso y si era bueno la verdad Entonces que sí quería hacer un canal de videojuegos Y le dije, ah pues va, o sea pues no tenía nada que perder Pues dije pues igual está un poco difícil pero pues ahí le voy bien Entonces ya empezamos Wefre Juegos así con todo lo que teníamos a la mano Lo que, o sea yo con el editor que era el morro en ese momento Yo así con el editor que íbamos a juntar cosas así Todo lo que tengo aquí atrás la mayoría son cosas mías Concibimos el arcade y todo y ya pues empezó el canal Y algo muy cagado es que el Rey Waffle y yo Este, teníamos una broma con una morra que trabajaba aquí Que ella, o sea según ella nos odiábamos O sea que según ella nos odiábamos este Santi y yo Entonces hacíamos bromas siempre que estaba ella presente Nos mentábamos la madre, nos decíamos que no sé Queríamos partir la madre, así que nos odiábamos Y que yo solo estaba con él, o sea hablando con él por el canal Y por ganar bar o lo que sea Entonces, pero que en el fondo lo odiaba y que me cagaba la madre Y ella yo creo que hasta el momento sigue creyendo que me caga la madre Santi Y pues a las personas que conozca y les cuente sobre esto que estaba pasando aquí Les va a decir que Santi y yo nos odiamos a muerte Pero neta no captaba la broma, o sea era muy evidente que era falso Pero no captaba, pero pues bueno Y ya, entonces poco a poco nos fuimos llevando más Ya me llevamos con él, ya salimos a veces y todo eso Pues lo invitamos aquí al canal también, ya saben De hecho ahí tenemos un gameplay del Resident 2 Por si lo quieren ver, está muy bueno Y pues ya, nada más Esa es la historia de cómo conocí al Rey Waffle Cuando me lo conocí pues me dijeron que tuvo cáncer y la verga Pues yo desde el principio pues ya saben que yo tengo como un humor muy característico Y después lo estaba jodiendo con que tenía cáncer y así Pero pues leve también, o sea tampoco con mi mamá Pero pues es como un chiste local eso aquí Y ya, está cagado A mí me cae bien Santi Es buen pedo Y la segunda historia que les prometí es de ¿Por qué me llamaba Davis? Hagan de cuenta que era por ahí del año Yo creo que 2000 Si acaso 2002 O algo así O sea, 2001, 2002, 2002 No sé O sea, fui con mi mamá nada más Porque mi papá no fue esa vez Mi mamá y todas sus amigas A Acapulco a casa de una de sus amigas Y estábamos en la playa Y pues yo, o sea, yo soy hijo único Entonces pues Nunca tenía con quien jugar Y mi mamá siempre me decía que Pues nada, pues te vas a aburrir Si quieres estar ahí solo como tonto Pues ahí será tu elección Pero si quieres divertirte Pues ahí busca amigos y la verga Entonces pues por eso siempre Pues hacía como amigos rápidos y así Y me valía más de ser hijo único Porque en los momentos de soledad También me divertía mucho Y pues cuando quería estar con alguien Pues nada, se invitaba a gente O iba con ellos o lo que sea Entonces pues Total ahí No fue la excepción Y me conseguí un amigo Entonces estábamos ahí El niño que en ese momento fue mi amigo Y yo Estábamos ahí echando el coto El cotorreo Y en eso O sea, estábamos jugando a que te revuelcan las olas Ya saben, típico O sea, que estás así en la orilla del mar Y llega la ola Te revuelca Te llena de arenita Los calzoncitos Te raja la colita Ya saben, cosas así Entonces pues ya Estábamos jugando a revolcarnos en las olas Y era como por turnos O sea, para cuidarnos entre nosotros Y nos estaba cuidando la mamá del morro y todo esto Entonces Llegó mi último O sea, estaba jugando con él Llegó mi turno Me volví a revolcar Pero cuando salí de la ola O sea, que me revolcó y todo eso No estaba ya el morro O sea, no estaba El niño ese ya se había ido Maldito niño tonto Se fue Y su mamá tampoco O sea, también su mamá Qué pedo que me dejó ahí solo O sea, no sabía ni quién era mi mamá Ni nada O sea, se fueron así a la verga Y me dejaron ahí solo En las... En revolcado Entonces, pues yo Pues yo tenía como cuatro años Yo creo cinco máximo Y estaba muy asustado No mames Estaba ahí en un lugar que no conocía Que todas las palapas eran iguales No veía a mi mamá por ningún lado El niño con el que estaba Se fue a la mierda Y me dejó solo Estaba solo Ahí arenoso Revolcado O sea, no Estaba de la verga Entonces se hagan de cuenta que Dije No, pues qué hago Ya, pues obviamente Me puse a chillar Y en mi chille Llegó un señor Y pues me secuestró Y me violó Y ya hasta la fecha Vivo ahí con él Y pues bien O sea, de repente Me quiere como tocar Y así Pero me defiende ya No, pues llegó el señor ese Y la neta Súper buen pedo Así sin conocerme Ni nada Me empezó a ayudar A buscar a mi mamá Entonces empecé La travesía Para buscar a mi madre Y obviamente Mi mamá también se sacó de pedo Pues porque no llegaba Y me empezó a buscar Estaba ella ahí con sus amigas Entonces le dijo No, pues qué onda ¿Dónde está Miguel? No sé dónde está Pues vamos a buscarlo, ¿no? Ya se salieron O sea, pero también Las babosas Al principio O sea, su primera táctica Fue salir todas Pero pues no pensaron Que si yo llegaba Hasta La Palapa No iba a haber nadie Entonces seguramente Si me dio una vuelta Por ahí primero Y no había nadie Entonces este Y ellas estaban buscando Un niño que se llamaba Miguel Pero yo Yo decía que yo Me llamaba Davis Porque este Porque me gustaba O sea, pues como podrán ver Ahí en mi set Tengo unos puntos de Digimon Porque Digimon Es una de mis cosas Preferidas en la vida Y en la segunda temporada Había un güey Que se llamaba Davis Que era el principal Entonces me, o sea Como que mejor me caía Y pues decía Que me llamaba Davis Y una vez Haciendo una fiesta De mi cumpleaños Me disfracé de Davis Igual Entonces pues ya Decía que me llamaba Davis Y yo seguí diciendo eso Y la verga Entonces el señor Conmigo El señor que me estaba ayudando Estábamos buscando A la mamá De Davis Y mi mamá Y mi mamá Y sus amigas Estaban buscando A Miguel O Miguelito O sea Porque todos me dicen Todos me dicen Miguelito Y mi familia Y sus amigas Y todo Entonces estaban buscando A Miguelito Y yo estaba buscando A la mamá de Davis Entonces se hizo un desmadre O sea Yo neta sentí Que eso fue eterno Yo estaba así Ya no voy a encontrar A mi mamá A la verga Total que sí Las encontré Entonces las encontré El señor Super buen pedo Ya me dejó Se fue Y yo En lugar de alegrarme De ver a mi mamá Así de como Ay mami Gracias por encontrarme Me metí una emputada Pero Santa emputada O sea Dice O sea Estaba enojadísimo Con ellas Estaba indignado Les dije Como era posible Que me hayan perdido Ahí en la playa Que son O sea Que no tenían La capacidad De cuidarme Para que me llevaban Así o sea Neta Estaba en modo En perra Estaba en modo Patrón Y les dije Que casi Casi eran unas pendejas Total Llegamos a la casa De la mamá De su amiga Lo primero que llegamos Y me dijeron A mi No le digas Que te perdimos No sé qué así Pero les dije Que yo iba a hacer Lo que quisiera Llegué Y lo primero Que le dije A la señora Fue Me perdieron Son unas tontas Le dije Que me perdieron Son unas tontas Y pues ya La señora Agarró Y me vaqueó O sea Me dijo Si tienes mucha razón Cómo te van a perder Se empezó a decir Que eran unas Unas monigotas Unas tontas Unas taradas Y así Pues yo seguí indignado Todo el viaje O sea Al punto de que Pues estaba chiquito Ahí obviamente Me iba a dormir Con mi mamá Entonces al punto De que ni siquiera Dormí con mi mamá Me fui a dormir Con la señora Esa que ni conocía O sea La señora Me agarró hasta cariño Y todo Porque decía Que estaba muy cagado Que estuviera tan Indignado con ellas Entonces pues estuvo Estuvo bastante cagado Pero pues por eso Me llamaba Davis Y hasta la fecha Esa señora Me conoce como Davis Y se ríe mucho Y igual Unas de sus amigas Así me hace un burla De eso todavía Aunque son unas tontas Por perderme Pero pues bueno O sea Se hubieran quedado Sin Wefere Juegos Que bendición Hubieran tenido No tener Wefere Juegos Pero Eso estuvo muy cagado Y pues ya Prácticamente Esa fue Esa fue la historia De por qué me llamaba Davis Y también la del Rey Waffle Y cómo lo conocí Si les gustó Si les gustó el video de hoy Pues díganme Que les gustó Díganme Que historias Les gustaría conocer Este Así una O sea Normalmente yo quiero hacer O sea Mi idea es hacer una Que ustedes me pidan Y una historia Así como random Y díganme Que quieren Si les gustó Suscríbanse Suscríbanse al Instagram Denle a la campanita Denle a todos lados Para que YouTube Si les envice Que estamos subiendo videos Porque subimos videos Cuatro veces a la semana Los quiero un chingo Cuídense Bye Chau